¿Estás de acuerdo que tu mente es capaz de lograr lo que nos propongamos y lo que queramos? ¿Y de ser lo que tú quieres? Soy albino y no alguien demasiado rubio por si tenías la duda o si eso te estaba distrayendo. ¿No? Durante mucho tiempo mi albinismo fue un problema para mí en lo personal, en lo académico y en lo social. ¿Te imaginas por qué? Déjame te cuento. Bueno, para empezar, ¿qué es albinismo? Para que dimensiones, una de cada 20 mil personas en Norteamérica y Europa tenemos albinismo. El albinismo es una mutación genética que implica la falta de pigmentación. Por eso somos muy güeros. Tenemos un bajo nivel de vista. En la mayoría de los casos considerada como ceguera legal. Vemos muy borroso y no se corrige con usar lentes ni con cirugía. Durante casi 15 años de los 30 que ya tengo, negué rotundamente tener albinismo. Y te preguntarás, ¿por qué? Si es tan obvio, ¿no? Yo lo entiendo. Mis papás sabían en qué mundo vivimos y lo difícil es que podrían haber sido muchas cosas por el simple hecho de ser albino o diferente. Por eso, desde pequeño buscaron protegerme, evitando que me sintiera mal o menos, porque otros me señalaran o me vieran como algo diferente. Bueno, también ayudó mi falta de vista. Si no alcanzo a ver, si me señalan o me ven raro, bueno, ni los alcanzo a ver ustedes, ¿para qué les miento? Ignorancia es felicidad. De hecho, algo que me hacía mucha gracia y me sigue haciendo es que siempre me han dicho que cuando quiere enamorar a una niña, lo primero y más importante es hacer contacto visual. Muy bien. ¿Cómo quieren que haga contacto visual si ni siquiera alcanzo a ver hacia dónde está viendo la niña que me gustó? Pero bueno, no nos desviemos del tema. Aunque mis papás me protegieron, negaron mi realidad. Primero ellos me decían que yo era alguien muy rubio, aunque poco a poco me fui dando cuenta que era un poco diferente al resto de los muy rubios. Por ejemplo, para empezar me di cuenta que era mucho más blanco y mi piel mucho, mucho más delicada. Esos rubios veían perfecto desde atrás del salón con lentes y yo, por más lentes aumento y sentado hasta adelante, seguía sin ver bien el pizarrón. Conforme pasaba el tiempo, la gente me preguntaba cada vez más si yo era albino. Se volvió común que gente desconocida a veces se burlara de mí y hasta alguna que otra vez me quisieron golpear sin razón alguna. También empecé a notar que mi mamá se enojaba muchísimo con la gente que se me quedaba viendo. Bueno, a veces les reclamaba o les preguntaba si tenían algún problema. Se ponía un poco rudo el asunto. Bueno, de hecho así fue como me di cuenta que la gente me volteaba a ver. De alguna forma me iba a dar cuenta, ¿no? Pero a pesar de todo esto, mis papás insistían en que yo no era albino, que en todo caso tenía rasgos de semi-albino. Al vivir todo esto, interioricé que ese albinismo que no tenía era malo y me enojaba mucho que me señalaran como tal. Eso cambió en secundaria, cuando en clase de biología confronté mi realidad. Revisamos el tema de mutaciones genéticas y el profesor ejemplificó el albinismo conmigo. Su explicación me describía de cuerpo entero. Sorpresa, ¿no? Caí en la cuenta de que, pues sí, 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 yo lo tenía, ¿no? Fue un shock. Confieso que me dolió y bastante, porque hasta entonces lo relacionaba con algo negativo. ¿Cómo era posible que fuera cierto eso que mis papás me dijeron y me perjuraron que no tenía? ¿Cómo era posible que fuera eso de lo que se burlaban de mí? Rápidamente pasé de la negación a la inseguridad. Seguía adelante con mi vida, pero a partir de ahí sí me llegué a sentir más vulnerable y a veces menos. No imagino lo difícil que fue para mis papás y hasta a veces doloroso sobrellevar una situación donde su hijo podía ser más vulnerable ante la hostilidad que a veces el mundo puede mostrar. Por eso estoy eternamente agradecido con ellos por siempre protegerme y buscar que llevara una vida normal. Lo lograron perfectamente. Fui buen alumno, me fascina jugar de portero a pesar de mi limitada vista y, pues, últimamente ya no me he tragado tantos goles, porque hace dos años que no juego. Juego tenis, aprendí a manejar, que por cierto amo las carreras, estudié ingeniería industrial en la UP y he formado grandes amistades, que de hecho varios están aquí, que han sido vitales para mí y sentirme motivado y siempre en un ambiente protegido. Pero, también he tenido que pelear por abrirme ciertas oportunidades en la vida. No es raro que me señalen por ser diferente o que a veces duden de mis capacidades por mi falta de vista. De hecho, una de las cosas más impactantes para mí fue estudiar ingeniería industrial aquí. Muchos dudaron de mí. Me decían, no vas a poder por tu limitada vista. Y sí que la vista lo complicó. No les voy a mentir. Tuve que buscar alternativas. Usaba binoculares en clase. O sea, parece chiste, pero es anécdota. Tenía que completar casi todos mis apuntes con el de compañeros. Pedía a los profesores parte de su tiempo para repasar temas complejos y algunos hasta me lo negaban. Me decían que mi problema no era su problema. Pero a los que me ayudaron les agradeceré por siempre. Saliendo, conseguí mi primer trabajo formal en el área de finanzas de una empresa transnacional. Donde hasta me han reconocido internacionalmente por el impacto que he tenido en la compañía. Pero conforme pasaba el tiempo, me di cuenta que mi albinismo me detenía de dar mi máximo potencial. Y me pregunté por qué. Caí en la cuenta de que el problema era lo que yo pensaba de mi albinismo y no mi albinismo en sí mismo. Y me dije, ah, caray, ¿pero de dónde sacaste esas ideas? Eran prejuicios que me había formado de lo que había escuchado en mi casa, en la calle. De las percepciones que otros tenían de mí. Y que yo mismo me repetí como si fuera cierto que mi albinismo era algo negativo. Algo que, de hecho, fue clave para mi vida, fue el empezar a dominar esas percepciones y prejuicios. A través de comenzar a valorarme más y aceptarme de modo que no me afectara como me veían los demás. Esto fue gracias a una frase que escuché de un personaje con enanismo de la serie Game of Thrones que dice así. Nunca olvides lo que eres. El resto del mundo jamás lo hará. Úsalo como tu armadura para que jamás, jamás pueda ser usado en tu contra. Me marcó para siempre. Esa frase fue el parteaguas en mi vida que me hizo ver por primera vez mi albinismo con otros ojos. Para el resto del mundo siempre seremos nuestro rasgo distintivo. Durante años, me enteré hace poco, fui conocido como el albino de la UP. Muchos me identificaban así, pero pocos realmente me conocían. Si yo me hubiera quedado con las etiquetas de albino o de ciego, quizá no hubiera jugado de portero, no habría estudiado ingeniería, no habría aprendido a manejar. Y seguramente no estaré aquí hoy platicándoles mi historia. Pero lejos de tomar este comportamiento de la gente como un ataque hacia mí o como algo personal, tenemos que entender algo. La gente es curiosa por naturaleza. De esto han surgido cosas positivas como nuestra creatividad y la capacidad que tenemos para solucionar problemas. Pero también, por otro lado, esa curiosidad se puede convertir en morbo. Por eso, concluí en ver como normal, si lo quieren ver así, que la gente me observe y se interesa en mí por mis más que obvias diferencias físicas. Ese comportamiento simplemente es. A todos nos pasa, y me mentirán si no es cierto, que cuando convivimos con algo nuevo o diferente, reaccionamos de formas inesperadas. ¿Sí o no? El problema no es en sí el asombro ante lo nuevo ni los prejuicios que formamos de las primeras percepciones de algo nuevo, diferente o extraño. Porque, al final, esta es la primera fase de cómo percibe cada quien al mundo. Yo diría que el problema es que, al final, cada uno de nosotros casi siempre terminamos interiorizando los prejuicios que otros forman de nosotros y que acabamos haciéndolos parte de quiénes somos y de cómo llevamos nuestra vida. El reto está en reconocer esas percepciones y prejuicios. Eso nos ayudará a entender cómo nos percibimos, cómo percibimos nuestra realidad y qué tanto nos afecta. Si logramos nombrar esas percepciones o prejuicios, tomaremos poder sobre ellas y así podríamos crecer, mejorar como personas. Algo que me gusta es que creo que he logrado concientizar lo que implica socialmente mi albinismo. Pasé de verlo con desprecio y pena a verlo con amor y hasta reírme y hacer chistes de mí mismo. Comprendí que cuando uno ironiza algo que podría ser una vulnerabilidad y lo convierte en humor, ojo, tampoco faltándose al respeto y no denigrándose, le quita cierta seriedad y lo normaliza. Y, a la vez, esto es enviar una señal de seguridad al resto del mundo. Eso que los demás buscaban señalar haciéndote sentir menos o vulnerable, es tu fortaleza. Por eso, lo más trascendente que he aprendido en este tiempo es usar mi albinismo como mi armadura y como símbolo de quién soy. Mi mayor recomendación para cualquiera es establecer una relación de humor sano frente a sus propias vulnerabilidades. Creo que esto al final nos ayudará a también evitar caer en una intolerancia total donde no podamos hablar ni reírnos de nada. A través de mi albinismo también he encontrado grandes bendiciones. Por ejemplo, mis ojos azules, mi tono de pelo y de piel me distinguen de los demás con mayor efectividad. ¿Sí o no? Otra ventaja. Es difícil que la gente olvide quién soy solamente por mis rasgos físicos. También es fácil ser distinguido entre multitudes. ¿No? O que me usen como punto de referencia. No les estoy mintiendo. Y por último, un beneficio muy interesante. Los albinos no tenemos etiqueta étnica. Un albino africano o un alemán son del mismo color que yo. Físicamente podríamos decir que somos ciudadanos de todo el mundo. Bueno, de hecho, algo que me pasa mucho aquí en mi propio país es que casi siempre me hablan en inglés y tratan de venderme cosas a precios de turista extranjero. Sorpresa que se llevan cuando contesto en español y saco tres pesos. Al final, tú decides si a cualquier situación le vas a encontrar bendiciones o maldiciones. Hoy no veo mi albinismo como algo malo. Tampoco como algo para presumir, sinceramente. Simplemente es. Pero sí decidí encontrarle todo lo positivo posible. Me enorgullece que hasta ahorita he logrado todo lo que me he propuesto a pesar de los límites internos y externos. Y sé que todos aquí tenemos alguna clase de característica diferente o limitante. Todos, 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 nos hemos llegado a sentir vulnerables más o menos en alguna situación. Por eso, nunca es tarde para dejar de escuchar todo ese ruido externo que nos llega y ponernos a hacer lo necesario para convertir ese ruido en un sonido más del ambiente, que no afecte. O transformarlo en motivación. Esto es un trabajo interno de cada uno de nosotros. Y es válido buscar ayuda externa de especialistas para facilitarlo. Pero el éxito de este proceso solo dependerá de nuestra disposición y del trabajo que pongamos en comprendernos, en aceptarnos y en valorarnos. Durante este proceso creo importante hacer introspección y preguntarnos lo siguiente. ¿Por qué reaccioné de tal forma ante tal comentario? ¿Por qué ese comentario me impactó tanto? ¿Por qué dudo tanto de mis capacidades? ¿El estrés, la ansiedad o nerviosismo que siento tienen algún fundamento real? ¿Hago esto para complacer a otros o es para mí? ¿Lo que dicen los demás de mí es lo que al final me mueve? ¿Por qué siempre me refiero a mí mismo de ese modo? Hacer esto nos ayudará a descubrir que una o uno de los ingredientes para ser exitosos es interpretar los límites impuestos y comprender que si son impuestos por otros, son prejuicios infundados. Y si son impuestos por nosotros mismos, pues podríamos romperlos y superarlos. Me gustaría remarcar, si se puede decir, algunas recomendaciones que podrían ayudar a cualquier persona que está trabajando su inteligencia emocional y por ende la aceptación de uno mismo y amor propio. Primero, es importantísimo ser objetivos y estar consciente de nuestras áreas de oportunidad. Sin importar qué clase de característica o limitante saber que no nos hace ni menos ni más. También conocer nuestras fortalezas, la belleza o ventajas que conlleva nuestra realidad. Cambiemos nuestra narrativa. Nuestras barreras no son insuperables, son incentivos para crecer. La risa, la risa puede ser nuestra gran amiga. Aprendamos a reírnos de nosotros mismos. Seamos humiles para reconocer nuestras limitantes y prudentes para no dejar que éstas nos hagan sentir menos. La risa es una forma de estar cómodos dentro de nuestra misma piel. Ya que el propósito al final es lograr amarnos a nosotros mismos con todo y las características o limitantes que suponen que algunas cosas se nos harán más difíciles que a los demás. Ya que aceptarnos, amarnos y valorarnos plenamente seguramente nos ayudará a que nada interno ni externo nos frene de lograr lo que nos proponemos. Porque si abrimos nuestra mente a reconocer todas estas cosas y también examinarnos a nosotros, estoy seguro que con eso podríamos empezar a desbloquear nuestro verdadero potencial y así quizá también el de quienes nos rodean. Y podríamos tener una vida mucho más plena y feliz. Muchas gracias. Muchas gracias.